y ya la coordinación necesaria con las personas que van a instalar este templete para el tema del evento que se va a realizar el próximo fin de semana. Como el gobierno de la ciudad también tiene otras actividades programadas, lo único que se hizo fue coordinarse entre los solicitantes y la Secretaría de Gobernación Municipal para que puedan llevarse a cabo los dos eventos, no se embalmen, puedan colocarse las estructuras en lugares tampoco que puedan escorbar unas con las otras y hay la coordinación y el gobierno de la ciudad otorgará y está otorgando las facilidades como en esta y otras expresiones que se realizan dentro del municipio y en el Zócalo de la ciudad para que se lleven a cabo. En concreto, hay autorización, hay coordinación e insisto, las facilidades para que se lleve a cabo este evento que se llevará a cabo el fin de semana como otros eventos.